Allá la mayoría somos afectadas mujeres, porque allá vivimos mujeres que somos madres solteras. Allí yo le hago un llamado a la Rosario, que cuál es el apoyo que ella los está dando a nosotros. ¿Qué es el apoyo que ella da? ¿Cuál es el apoyo que está dando el presidente? Él dice, el pueblo presidente, no él. Entonces que los apoye. Nosotros no estamos en desacuerdo para el progreso del país, pero no a costa de nosotros. El comandante habla y él mismo se da con la piedra, tira la piedra y él mismo se la da. Dice que el pueblo es presidente. Y si fuera verdad que el pueblo es presidente, nosotros decimos que no vamos a vender nuestras tierras, mucho menos apropiarla. Entonces que respete esos derechos que nosotros tenemos.